A sus 45 años, la mayoría entendía que los cartuchos de Fernando Rodney se estarían acabando, que se habrían agotado con sus mejores años en las grandes ligas y en la liga dominicana de béisbol otoño-invernal. Su temporada 2022-2023 con los gigantes del Zibao, demostró que el cargador está lleno aún de mortales municiones. Lo más cercano que tenemos de Fernando Rodney es la pasada temporada, donde se convirtió en el cerrador estelar del conjunto macorizano. Allí totalizó 12 juegos salvados, 8 en la temporada regular y 4 en la etapa del round robin, con 19 ponches y un aceptable promedio de 1.20 en su porcentaje de bases por bolas y hits por entradas lanzadas. Ya con 46 años, se unió al grupo de entrenamientos en la liga dominicana de béisbol otoño-invernal en sus primeros días, mostrando la disciplina de soldado que le caracteriza y que le mantuvo por 17 campañas en grandes ligas, retirándose con los altos rangos. Rodney no se rinde, no lo hizo nunca. Militó también en México con los toros de Tijuana y los leones de Yucatán, después de 10 temporadas con los leones del escogido y fue cambiado junto a Rafael Jumbo Díaz a los gigantes del Zibao por el lanzador derecho Domingo Tapia y la selección número 5 del draft de novatos de Lidón del 2022. Su buena actuación con el equipo le significó renovar su contrato para esta temporada bajo el proceso de agencia libre, por primera vez instaurado en la historia de la liga dominicana de béisbol otoño-invernal Lidón. Con el cambio, se buscaba aportar experiencia al cuerpo monticular del equipo color vino que la veteranía sirviera de guía a los demás brazos jóvenes del conjunto y efectivamente así fue. Lo primero, el aporte principal de Rodney sigue siendo su repertorio, sus lanzamientos de sinkers, el cambio de velocidad y rectas de cuatro costuras. Es parte fundamental aún de su catálogo de trabajo. Lidón está llena de jugadores buscando segundas oportunidades. Este no es su caso. No tiene nada que demostrar y su serenidad en el montículo es evidente. El momento cumbre del juego es el final y ahí es amo y señor. Las situaciones de presión son lo suyo y no cualquier brazo puede darse eso. Ahora bien, vale recordar que en el año 2012, cuando pertenecía a los Rays de Tampa Bay, Fernando Rodney salvó 48 partidos con una efectividad de 0.60. Quedó número quinto en la votación para el premio Saiyong de esa campaña. En el 2014, fue líder en salvamentos de la liga americana con 48 y al igual que en el 2012, fue al juego de estrellas. Lo hizo posteriormente también en el año 2016. Fernando Rodney, por igual, fue pieza valiosa en el Clásico Mundial de Béisbol del 2013, obtenido por la República Dominicana. Sin la ayuda del creador de la frase Plátano Power, República Dominicana la iba a tener difícil para poder ganar el Clásico Mundial del Béisbol del 2013 de forma invicta. Pero los años no pasan de largo y quizás las exigencias puedan ser mayores esta temporada. El descanso debe primar en su calendario y variar su orden de apariciones, quizás con menor frecuencia. Es un brazo de cuidado. Alternarlo con otros debe ser la opción. La salud ha sido crucial en su carrera. Parte de su consistencia ha sido por esto y que aún se mantiene con una preparación física de primera. En la temporada muerta trata de ir al gimnasio con regularidad, correr y mantener una dinámica en las prácticas de sus lanzamientos. Mientras yo esté activo y tenga la fuerza, no pierdo la esperanza de poder seguir jugando en mi país los años que sean, aseguró Rodney en varias ocasiones la temporada pasada al ser cuestionado sobre su desempeño. Los brazos con experiencia han sido históricamente determinantes para muchos de los equipos de Lidón para competir y ganar campeonatos. La flecha seguirá su puntería porque ahora, en vez de un plátano, cargará más liviano con una mazorca de cacao.